Bueno, primero quiero agradecer a mis compañeros del Barrecho 1 del 206, Paco Esquerro y Pedro Díez, la ayuda que hemos prestado para organizar este evento, y al Barrecho 1 del 206 así también. También a mis, a los compañeros dinamizadores TIC de la zona de influencia del Barrecho 1, han estado presentados y han llevado en todo tipo de historias, a Rata de Iturreaga, a Pedro Ortiz, Jesús de Blas, estoy riendo porque se me lo llega a luego algo que me canea en la próxima reunión. Iñak Yantío, Héctor Rodríguez, Alberto Llamosas y Luis Palazzo. A Miquel y a todos los ponentes. Y a Josie Sierra que ha estado guiado con el streaming detrás, no sé cómo ha salido aquello. Bien, todo ni queda Wifi, de acuerdo. Y al Ayuntamiento de Basauri que nos ha prestado la sala y la estructura de Wifi, aunque ha fallado de vez en cuando, pero bueno. Y sobre todo vino a agradecer a Colo de la Espada y a Miguel Ángel El Coro Betesíbal. Vienen del Politécnico de Aso de Donostia. Les quiero agradecer que hayan aceptado el cerrar las jornadas, el hacer una pequeña comunicación sobre las conclusiones de la jornada. Y sobre todo les quiero agradecer otra cosa, que ahora anunciarán ellos, y que es bastante peor que las jornadas. Ahora, les quiero agradecer a ellos y los condenar. Bueno, luego se lo tendremos que agradecer a él porque es lo que corresponde en lo de transmisión de este día. Entonces yo voy a hablar de algunas cositas, una pequeña síntesis de lo que ha pasado hoy aquí y me parece lo más relevante. Y ya después hablar a Miguel Ángel. Una de las cosas que se ha podido apreciar hoy es que sobre la misma herramienta hay muchas visiones y cada uno podemos adaptarla de múltiples maneras a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Estamos en los centros grandes, como se ha habido en el usandizado con 200 profesores. Hay experiencias que abarcan la educación infantil, un público de uso pequeño, pero la herramienta nos sirve para todos y todos y cada uno podemos adaptarlo a nuestras necesidades, tanto desde desde el punto de vista organizativo como pensando en la formación que los docentes de nuestro centro tienen en ese momento y a dónde les podremos pedir que lleguen en cada momento. Centros como el Codo Michelin en la Editoria, que presentaba Codo Alijostes, esa propuesta en la que utilizan la misma documentación que se estaba utilizando en la red local, vía la sincronización de Drive, lo que han hecho ha sido facilitar el acceso a esa documentación utilizando Google Drive. Algo que permite hacer ese primer paso, hacerlo de una manera bastante rápida, más rápida que si se plantea actualizar los documentos para convertirlos al formato DOCS. Hemos visto también experiencias de evaluación, sites utilizados como espacios donde los alumnos, las alumnas presentan sus evidencias del trabajo que están haciendo en el aula, con distintas características, desde el presentado, la experiencia de crear tu negocio en Navarra, y otras que ahora, perdonad, pero no puedo mencionar quién las ha presentado. Nosotros una de las cosas que estamos haciendo es abordar la gestión del centro desde Google Apps. En este sentido, y como ha hablado antes, ha hablado Ángel Camoira de esos requerimientos de la inspección, de que tenemos que tener las programaciones en su sitio, etcétera, etcétera, ese trabajo de adaptar, ese paso de ir, de trabajar una red local con unas carpetas en las que con el tiempo ha ido creciendo, el número de archivos, el número de carpetas, y ya no sabemos casi ni dónde está cada cosa, a pasar a lo que es el Google Site o el Drive, por ejemplo, el modelo que estamos desarrollando nosotros, en el que estamos convirtiendo toda la documentación a formato DOCS, lo cual nos está pidiendo, nos está exigiendo hacer una limpieza, estamos haciendo un traslado, un traslado, un cambio de domicilio, lo cual nos pide eliminar todo aquello de lo que es superfluo, lo que a lo largo de los años ha ido creciendo, pero no sirve para nada, reflexionar sobre lo que es lo necesario y quedarnos únicamente con eso. Esa reflexión y esas necesidades al final nos están facilitando también, al final es el caso de Ángel, el tener las cosas y aquellas carencias, aquello que nos faltaba, en este momento de esa reconstrucción nos iba a hacerlo y a ir avanzando un poco en esas evidencias de lo que estamos haciendo. Yo creo que hay otra cosa que hay que valorar es que aquí estamos, personas desde educación infantil hasta formación profesional y personas que trabajan en los servicios de apoyo o administración y decir que, en mi opinión, antes preguntaba al compañero sobre si había alguien de educación infantil y yo creo que lo que ha presentado él sirve tanto para educación infantil como sirve también para otros niveles educativos y al final es todo adaptar, las ideas, todas las ideas que se aporten, las podemos luego adaptar a nuestras necesidades en cada caso. Como ha comentado Manuel Abierto, el desarrollo de las herramientas de Google no para, sigue adelante sin parar y periódicamente si nos suscribimos a las actualizaciones de Google Apps vamos recibiendo varias al mes sobre diferentes cambios que están produciendo, por ejemplo había uno, ahí se ha hablado antes de los sites en los que podemos tenerlos como alumnos para que vean como colaboradores o como propietarios y que los que pueden ver no pueden comentar, en eso ha habido un cambio hace unos días y no puede a partir de ahora, aún no siendo colaborador, se podrá escribir comentarios en las hojas de Google Sites. Esto va cambiando rápido y uno de los cambios, el de las nuevas hojas de cálculo en Google Drive yo creo que van a aportar mucho y entre otras cosas ese desaparecer de los scripts y aparecer en los complementos y en el modo en que está, yo creo que va a facilitar el acceso del profesor medio a estas herramientas sin tener que seguir aquel proceso, yo creo que era un poco más sabido el de añadir scripts que el utilizar complementos como está ahora. Tenía ganas de escuchar alguna ponencia sobre Google Plus y Ricardo, alguna experiencia, alguien que está haciendo algo y me parece muy interesante que hoy pudiésemos escucharle a él y que nos cuente cómo lo están haciendo y cómo es el proceso en que trabajan ellos. Porque estoy totalmente de acuerdo en que lo que hagamos lo tenemos que enfocar hacia el pelotón. Como ha dicho el pelotón, intentar que no, tenemos que seguir, no podemos pararnos, pero tenemos que intentar que la gente no se vaya desjogando porque hay alguien que tira demasiado. Bueno, entonces tenemos que regular los ritmos para poder enganchar a los docentes que tenemos en nuestro centro. Y hay un tema que sí he hecho en falta y que creo que el año que viene, pues igual hay que tener alguien, es el tema de las políticas de privacidad. O sea, el saber que nos entendemos todos con qué, cuáles son las políticas de privacidad con las cuales estamos trabajando. Bueno, antes también había un comentario sobre ello y yo creo que a veces creemos que sabemos, o nos suena, o nos han dicho, o leemos un poco, pero estamos un poco pez en ese tema. Darnos cuenta que no es lo mismo cuando hemos estado trabajando antes de que en el centro pusiésemos Google Apps, estábamos trabajando con Gmail, en el momento que pasamos de Gmail a Google Apps, ganamos en privacidad. O sea, los datos que utilizábamos desde Gmail, esos sí que eran accesibles para Google, en el 100%. Cuando trabajamos en Google Apps Educación, las cosas ya no son iguales, ya cambiaron. Entonces eso, saber, tanto eso como saber los complementos, porque cuando añadimos un complemento, nos sale la hojita ahí, nos pregunta, nos dice, ¿acepta todas estas condiciones de políticas de privacidad? Yo el otro día entré por curiosidad en la de Octopus, en la web de la Octopus, tanto Octopus como Autocrats, están creados por una organización que nos está en Nueva York, con Washington, que hace herramientas para la educación pública. Entonces, al final, vas hasta el final y te encuentras con que dice que el único que toma referencias es para datos estadísticos de su uso, para saber si se usa o no, pero cuando vamos a aceptar, aceptar, no sabemos. Entonces, y los complementos los añadimos alegremente. Y igual, cuando utilizamos ese complemento, estamos utilizando datos de los alumnos, más o menos privados. Y vamos, entonces es un tema que sí nos gustaría en este evento, en el siguiente, bueno, va a dar mi verdad. Eso, dejaríamos igual un poco para la siguiente sesión, y para las siguientes sesiones del año que viene. Y un poco para cerrar el círculo y solamente, ah, Kondo ya ha dicho, ya prácticamente, ya ha marcado todas las pinceladas de la sesión de hoy. Para cerrar el círculo, un poco, pues recordando que al principio de las jornadas, pues Miquel nos comentaba que hemos de tratar de educar, y yo añadiría también de gestionar, basándonos en la realidad de la que formamos parte. Y claro, eso, ciertamente, como él apuntaba, pues nos obliga a muchos cambios de paradigmas. Nos decía que Google no solo es parte de la realidad, sino que es parte de nuestra identidad. Bueno, en cierta manera que somos Google. Yo no soy Google, no quiero ser Google. Yo quiero utilizar Google, quiero utilizar como una muy buena herramienta. Hemos visto muchas experiencias, la verdad que eso nos demuestra que vamos por el buen camino todos, pero esta herramienta, o esta caja de herramientas, como muchas otras, pues son, nos podremos hablar de ellas en un momento concreto, pero siempre preguntándonos para qué. Yo creo que esa pregunta la tenemos que hacer siempre, para qué utilizamos estas herramientas. La verdad que en esa caja de herramientas hay muchas, muy atractivas, algunas de las que podemos trasnochar, perder el tiempo, entre comillas, o disfrutar con ellas, no lo sé, pero nuestro último fin es el aprendizaje de los alumnos. Tanto como apuntaban aquí, no solamente en el aula, sino también en su vida diaria. Yo creo que esa perspectiva y ese frente no lo tenemos que hablar. El norte creo que no hay que perderlo, y tenemos que hablarnos de unas herramientas que son ciertamente válidas. Esa transformación yo creo que es necesaria. Yo solamente con esa reflexión y animándoos a que no solamente hagamos pruebas y utilización de Google Apps a nivel parcial, o en el aula, en algunos aspectos, y tratar de hacerlo de manera integral en todo el centro. O sea, Miquel también apuntaba ese aspecto de hacerlo a nivel de centro, a nivel de escuela. En nuestro caso ha sido una experiencia muy buena, llevamos unos pocos años en ello, y todo lo hemos hecho, lo estamos haciendo a nivel de centro, desde las compras hasta las clases, a todo. Y eso realmente hace que se acerque uno a lo que es la realidad de una manera mucho más definida y mucho más clara. Gracias por ver el video. Antolazalea Gran Pizzi, emmenkartu de Euskabuna, que egiten zuen lana izubargarap parte hartzen aizaten guztiei. Ede bai, detalle modula esan nahi konuke, Kondo Tabio geoginean ponentzia bat ematen, Ferreron, Otsalian sotogranden, Katizen, Espainian egiten da, Google Summit egiten da, Cumbre, Google Eko, han ponentzia bat ematen eginean. Eta, esan beharra dao, hanko antolaketa emenkoarekin alderatuta oso kaskarra da. Eta, jaso genuena, benetan, oso gago gehiatzen dara, hemen ikusi duenekin, Iaz, Euginean, arengua dizketxon, Arritzuta egatu ginean, eta gogo biziz jarraitzeko, aurten ikusi deu arte hartzaile, bueno, izugarrak izan dela, zerrenda pereala abortu zan, jende egilean otorriko bizzake seguru asko, datu batzu pasatu izkiate esanaz besteigabezakiteko Google Apps zentrutan erabiltzen dezuenen artean, eguneko hirrogeita emaika zaudete hemen erabiltzen ditsuzuenak, ortsxe, ortsxe, erabiltzeko profesuaz abiltzatenak eruneko amabia, nahiko zenuketenak eta pixatu hortarako bideratzen aizatenak sortziak, eta momentuz erabiltzen ez ditsuzuenak bederatzi. Eta zifra aktuagia interesa hauntia da, eta nik bakarek amaitzeko eta eskart guzti ere berriz esateaz gain, ba alben aiteatu duena, ate bat zabaltzea, ate bat isteko behitu digute horain, baina, bueno, baita ere, este bat zabaltzeko, eta bat atorren urtean, bueno, asmoa dudak guztiak zerti pasatzea. Eztetik ustean, eta hori jakinta bezerda hori, ikudian, ehiak ikuzko aldea jango da. Iaz, iaz etorri ginanean hona, getxo neuginanean, ponentziak gugakarra ginanean, posten geamen ikuzko batik etorri dianako, ara batik etorri dianako, napalotik etorri dianako, eta hori, gehitu behirrako, genuke gorre daukar, zaitasunaki, jodela, fueroa, jendea, ozaa, bueno, hortan ere erronka mundia daukako. Enkursar? Enkursar, por lo menos, eh? Bir botar batek eskako luken bezala. Baina, baina, gana dela, guk ez gara saiatuko lehen esan deunaren aritik, espazioa onditan, kandida deuniko gauztiak egiten, bai ziketa saiatuko gara horrein hemen demostatu da bezala, egiten denuna paleikoa dela, erramentza hona dela, eta, ez teguaztu behar, hemen gaudenak ez dira erramentza aki, dela, hemen gauden dartsona guztiak. Bale? 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 Bale?